Padre Iri.com presenta Un faro en el horizonte, historias de un santo 31 de diciembre, San Silvestre Pocos sabemos de este Papa, fuera de su vida legendaria antes de su elección para la Cátedra de Pedro sucediendo al Papa San Melquiades que había aprovechado la tolerancia de Magencio para reorganizar la iglesia romana y luego con la ayuda de Constantino tras la victoria del Puente Milvio nacido y formado en Roma tal vez se hiciera cristiano durante la última persecución de Dioclesiano porque de lo contrario no se explica su elección al papado los obispos en general eran elegidos entre los confesores de la fe En su largo pontificado vivió un periodo muy importante de la historia de la iglesia ya que comenzaba el desarrollo del cristianismo tras la paz constantiniana Durante 20 años de pontificado en paz y libertad se multiplicarán las dificultades y los esfuerzos por levantar las bases teológicas y espirituales de la iglesia como lo manifiesta en el concilio provincial de Arles en el 314 contra los donatistas y sobre todo el concilio ecuménico de Nicea en el año 325 en el que fue representado por Ocio obispo de Córdoba y los presbíteros romanos Vito y Vicente contra la herejía ariana levantó las basílicas de San Juan de Letrán San Pedro del Vaticano y San Pablo Extramuros son varias leyendas que ligan su vida con la de Constantino según su vita legendaria era hijo de Rufino y Justa y antes de ser sacerdote habría sufrido durante la persecución hasta llegar a ser encarcelado por haber dado sepultura a un mártir San Timoteo más tarde de sacerdote habría organizado el servicio de los pobres por fin como papa habría publicado varios reglamentos prescribió a los sacerdotes y a los diáconos el colobium túnica sin mangas sustituyó los nombres paganos de los dioses en los días feriales hizo festivos los domingos y los jueves fijó como días de ayuno el miércoles, viernes y sábado perseguido por Constantino se habría refugiado en el monte Soraté y Constantino mientras era atacado por la lepra y proyectaba aconsejado por los sacerdotes paganos bañarse en la sangre de los niños degollados habría recibido en sueños un aviso en el que los apóstoles Pedro y Pablo le invitaban a acudir a Silvestre para que le mostrara la fuente de la salvación el emperador habría pedido el bautizo y una semana más tarde fue bautizado en el Batipsterio de Letrán donde también fue curado de su lepra de aquí se dice surgieron las leyes constantinianas favorables a la iglesia y a los cristianos al ingresar a la página padreidi.com encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración asimismo en su canal de youtube los videos diarios del evangelio el santo del día y el año josefino y el año josefino el año josefino el año josefino el año josefino